Stagefame y Bordersky presentan White Party, Gabriel Andresden Prestige, sábado 7 de julio White Party, Gabriel Andresden En el Prestige Para los fanáticos en la música electrónica, el año 2012 marca una nueva era musical Después de 4 años de trabajar en proyectos por separado, Gabriel Andresden Gabriel Andresden Está de vuelta Con una nueva energía y espíritu para sus fans en la frontera El regreso de Gabriel Andresden marca uno de los momentos más notables de la música electrónica Gabriel Andresden, White Party, viste de blanco White Party, viste de blanco El warm-up estará a cargo del System Back to Back con DJ Inferny Los visuales por DJ Thunder Preventa 200 en taquilla 250 Donde preventa Arabian Galerías Tech y Arte Equipcio Sábado 7 de julio 2012 Prestige Zone Afronar Gabriel Andresden, White Party Pét이� hospitamos Los virtuales por Spre기를 Lost the soul They're out of control ¡Gracias!